Bienvenidos al Museo de Prado. Llegados ya a las postprimerías de la celebración del cuarto centenario de la muerte del autor del Quijote, el Museo de Prado presenta hoy una exposición que podemos calificar de cómplice de esta importante femería. Con el título Metapintura y el subtítulo Un viaje para la idea del arte, este proyecto es ante todo un extraordinario y generoso reto intelectual de nuestro compañero Javier Portús, jefe de conservación de pintura española y uno de los máximos especialistas en el arte y la cultura barroca española. Se inscribe en la línea de exposiciones dedicadas a articular nuevas narrativas sobre las propias colecciones del museo, como han sido Rubens 360 grados, Rubio Madrid o La belleza enterrada. La tesis de hoy no es otra que identificar en paralelo a la metantelaria obra cervantina el similar proceso de introspección que vive la poesía muda, que es la pintura, representada singularmente en nuestro universo barroco por la figura de escoyante de Diego Velázquez y por algunas de sus más fabulosas y complejas creaciones, como las hilanderas que están en la exposición y las meninas que también, de alguna manera, están presentes en la exposición. Pero no quiero llevarles al equívoco. La exposición no es un mano a mano entre Cervantes y Velázquez. Más de un centenar de obras entresacadas entre las producciones del museo, junto a algunos préstamos excepcionales de otras instituciones, proponen un itinerario fascinante por la idea del arte y acerca de la radical evolución que vive la consolidación de lo artístico en la edad moderna y contemporánea, cuando a la postre el arte se vuelve melancólicamente sobre sí mismo. Javier ha convocado a la Florinata del Museo, cuando recorráis las salas de la exposición vais a ver cómo están algunas de las obras más reconocibles de nuestra colección, en una propuesta expositiva de naturaleza conceptual que plantea una secuencia de reflexiones, entre otras, sobre el origen mítico o religioso de las imágenes, sobre su poder real o mágico, sobre la representación y representación del arte y, fundamentalmente, sobre la progresiva evolución del genio del artista en el centro de la idea del arte. De hecho, la exposición arranca con el tardío cuadro de Francisco de Zurbarán, que representa a San Lucas, pintor, hay quien lo identifica con el propio autorretrato del artista, pintando a lo divino, digamos, a Cristo en la cruz, ejemplo, perfecto el prestigio del arte, el servicio del poder religioso, y culmina la exposición con una obra estrictamente contemporánea a la historia del museo, como es el Cristo yacente del escriptor catalán, Abapito Badmigliana, que utiliza como modelo al malobrado pintor Eduardo Rosales, que falleció muy poco después de la creación de esta obra. En definitiva, termina con el retrato del artista convertido en un exceomo, sacrificado en pos de la idea del arte y de su fama. La plena autoconciencia del arte en nuestro mundo contemporáneo se celebra ya con el Museo Abierto al Público y la Galería Central del neoclásico edificio de Villanueva atiborrada de grandes pinturas de la colección real, convertida también en el gran escenario de lo metafictórico. Y de hecho, es así como termina la exposición, a través de la imagen de la Galería Decimonónica, a modo de gran pantojo, se invita al espectador a prolongar el viaje por la idea del arte en el Museo del Prado, de hoy en día, y especialmente al encuentro de las meninas. Espero que todos los visitantes, llevando debajo del brazo la esplendida monografía redactada por el solo, por Javier Portuz, que acompaña a modo de catálogo la exposición. Y bueno, esta exposición también reserva un homenaje, en este caso, al gran historiador y crítico de arte Julián Gallego y a sus aportaciones tan fundamentales al tema, a varios de los temas que se plantean en el proyecto, como son visiones y símbolos de la pintura española, el símbolo de oro y el cuadro dentro del cuadro. Solo me queda agradecer a las instituciones y a las personas que nos han ayudado a desarrollar este ambicioso proyecto. En primer lugar, a la Fundación Amigos del Museo del Prado, una vez más, ayudándonos a hacerlo más difícil. Y creo que es justo agradecerles esta especial participación en este nuevo proyecto expositivo. En un año que ha sido muy especial también para la Fundación, con unos resultados realmente extraordinarios. Y, por supuesto, también la colaboración muy especial de la Comunidad de Madrid, aquí representada por Jaime de los Santos, que es las dos cosas. Por una parte, es uno de los buenos amigos del que tiene el Museo del Prado y es un activo participante de muchas de las actividades del Museo y de la Fundación. Y al mismo tiempo, en su condición de Director General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid, que supo ver desde el principio, cuando empezamos a hablar de este proyecto, supo ver el interés que tenía él en hacer esta reflexión, o esta secuencia de reflexiones sobre el arte que hacía el propio arte. Muchísimas gracias y cedo la palabra, en primer lugar, a Miguel Miguel. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Quiero dar en primer lugar las gracias al Museo y a su director por haber confiado en nosotros en proyectos tan especiales, lo cual, por otra parte, supone también una gran responsabilidad que no se me escapa. Mediante estas actividades ayudamos al Museo del Prado, que es nuestro único objetivo. Pero, además, lo que intentamos y lo que queremos es hacer ver al amigo que sus donaciones son tan importantes, que muchas apartaciones pequeñas pueden hacer grandes cosas. Por tanto, gracias a estas actividades, conseguimos no solo ayudar al Museo, sino también logramos que el vínculo que tienen los amigos con el Museo se haga todavía más fuerte. Ya sé que los españoles tenemos muy mala fama en cuanto a nuestra generosidad con las instituciones culturales. Parece ser que no está nuestro ADN, parece ser que esto es anglosajón, que no tenemos un índice largo, pero la verdad es que creo que la Fundación Amigos del Museo del Prado desmiente en cada momento estas afirmaciones y esta percepción de nuestra generosidad. Terminaremos este año 2016, como ha dicho el director, con un crecimiento del 16% en número de amigos. Y entre enero y octubre se han conseguido casi 5.000 amigos nuevos. Efectivamente, no hay ley del escenargo, pero sí que la última legislación, la reforma fiscal, nos ha favorecido, puesto que los primeros 150 euros de ayuda al Museo se pueden desgrabar en el 75%. Para nuestra institución, esta exposición que se presenta hoy es una excelente manera de cerrar el año, ya que Metapintura va a ofrecer al espectador una nueva visión sobre algunos de los grandes maestros del Museo. Esos mismos maestros que han conseguido que más de 33.500 amigos amen y sientan la pinapoteca como una parte muy importante de sus vidas. Por eso termino agradeciendo al Museo, muy empezado, agradeciendo por supuesto las donaciones de cada amigo que han hecho esto posible, y también a los periódicos, a todos los medios de comunicación que siempre nos ayudan a difundir este mensaje. Muchas gracias, y doy la palabra a don Jaime de los Santos, Director General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid. Leoneo Batista Alberti en su Depictura apuntaba a que fue Narciso el primero de cuantos dedicaron su vida al arte de la pintura. La pintura, dirá, es la flor de todas las artes, y qué es pintar, sino abrazar con arte aquella superficie en la que Narciso vio su imagen. Narciso, que según Ovidio moría por sus ojos, que no hizo otra cosa que perseguir la belleza, aquella que le devolvía su reflejo, por la que acabaría perdiendo la vida. Cuando Caravaggio lo pinte, lo hará en plena eclosión barroca, con una belleza serena, casi narcótica. Toda obra de arte ejerce en quien la contempla, en quien es capaz de sentirla, un poder transformador, a veces hipnótico. De ahí la importancia de instituciones como esta, de museos como este del Prado, un referente vivo, imprescindible para todo aquel que ama la belleza. Este es el tiempo de los museos, de esos contenedores que profundizan en la verdad del arte, en la verdad del mundo, que buscan respuestas a preguntas eternas, que por su trabajo, también ellos son contenido. Trabajos como esta metapintura, un viaje a la idea del arte que hoy presentamos, que invita a reflexionar sobre el hecho mismo de la pintura, desde la pintura. Si, como escribió Dante, todo pintor se pinta a sí mismo, toda la historia universal de la pintura podría entenderse como metapintura. Y cada lienzo, cada una de las telas que cuelgan imponentes ante la mirada de miles de hombres y mujeres, en museos como este, cada día, como un espejo a través del que adentrarnos en otros tiempos, en otras vidas. Eso es lo que intenta Narciso, sin dejar de ser el mismo, convertirse en otro. Puro teatro. Es el siglo de oro el de las reivindicaciones del estatus artístico, el de Belarques y las hilanderas, el del gran teatro español. Si la pintura no se cuerda entre las artes liberales, escribe Calderón de la Barca, es porque es el arte de las artes, a todas domina, puesto que a todas sirve. La pintura estará presente en sus textos, en los de López de Beba, en cada una de las puestas en escena del Corral del Príncipe. Un recorrido pendular, un teatro de la pintura y la pintura convertida en teatro, como en Las Meninas, donde quien mira se vuelve pintura y lo representado, comedia. Un lienzo transformado en escena, en gran olla, de cuyo decorado cuelga un espejo. Su marco es grande, oscuro. Capta la atención de cuantos asoman a la farsa. Nos devuelve el reflejo del monarca. Una obra, la familia de Felipe IV, que resume en parte esta muestra. El cuadro en el cuadro, el arte en el arte. El espejo es símbolo de la astiria, de contento binario, también de humildad, de verdad o virtud. Atributo de la Virgen, de la justicia, deformantes hasta el esperpento, valle y clanesco, multiplicadores, hechos pedazos por Wells. A ellos recurrirán los artistas para fijar sus efigles, para trascender desde las paredes de los museos, convertidos en artisos. Parmillanino lo hará casi como un prestidigitador, transformando la tela en espejo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cicuentes, considera un deber inexcusable promover y apoyar a nuestros grandes museos con el deseo de contribuir al desarrollo de proyectos y exposiciones de la máxima calidad artística y científica como esta que se inaugura hoy, que aborda cuestiones como el origen de la actividad artística, el carácter mágico de las imágenes y su función devocional, o la aparición de la idea del arte en una España fértil, inmensamente creativa. Hoy, aquí, gracias a esta muestra, a su comisario, Javier Portús, somos capaces de profundizar en nuestro acervo cultural, en esto que nos hace únicos. Quiero agradecer también a la voz del director del Museo del Prado, Miguel Fugaza, y la de todos aquellos que han hecho posible este acontecimiento artístico, esta exposición única. Las últimas palabras de Narciso lamentaron la inutilidad de su amor, y Eko las repiteó. Mis últimas palabras hoy quiero que sean de profundo agradecimiento a todos aquellos que, partiendo de la nada, del bien y el inerte, fueron capaces de cambiar el mundo a base de belleza, de belleza y teatro. Muchas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos una vez más al Museo del Prado. Creo que no exagero si afirmo que los primeros nueve meses del año 2016 han sido verdaderamente excepcionales por el Museo del Prado desde un punto de vista expositivo. Los nombres, las exposiciones monográficas dedicadas a Ingrid, a George de la Tour y la más reciente dedicada al Bosco, pues han procurado al Museo titulares en todos los medios de comunicación y entre las tres más de un millón de visitantes. Sin embargo, también se les digo que en el Museo estamos particularmente orgullosos de la programación de este otoño. Y es así porque creemos que las exposiciones programadas en esta temporada, en este fin de año, demuestran tanto el vigor intelectual del museo como también su versatilidad. Desde el Museo del Prado no somos dogmáticos en términos metodológicos, no creemos que haya una sola forma de mostrar la historia del arte. y yo creemos que se traduce ese plazo muy bien en lo que ha sido la programación de este año, en los meses pasados y en los meses venideros. Por centrarme solo en este final de año, nos hemos adentrado en terrenos hasta ahora enrollados por el Museo como pueden ser las perspectivas de género con exposición dedicada a Clara Peters y la semana que viene, lo siento, os volveremos a convocar para mostraros una exposición que de cierta medida demuestra que el Museo sigue haciendo lo que siempre es el apellido, lo que es el conocersis, lo que es la fijación de las atribuciones en una extraordinaria exposición dedicada a los dibujos de Rivera y entre medio la metapintura, la exposición que nos convoca hoy aquí, probablemente la exposición intelectualmente más ambiciosa de todas las que propone y presenta el Museo del Prado este año, una exposición que ni más ni menos invita a aproximarse a las colecciones del Museo de una forma distinta, no hay nada más ambicioso y nada más importante y también más perentorio para una institución como el Prado que el de alentar, invitar a nuevas visitas, nuevas contemplaciones de su colección. Esta vez lo hacemos con una serie de relatos y yo creo que el elemento narrativo en esta exposición es muy importante y no solo por el ya comentado paralelismo entre las meninas y el Quijote y libre si se quiere un tanto de los corsés cronológicos y por escuelas que podemos ver en la colección permanente. Una exposición así merecía especial, merecía también un acompañamiento de publicación especial. En lugar del catálogo si se quiere más al uso la exposición va acompañada de este magnífico libro, casi 400 páginas de reflexión sobre la idea de la pintura. Sé que el título es un título que no a todo el mundo le puede resultar familiar y a alguno incluso le puede chocar pero créanme si les digo que cuando uno recorre las salas de esta exposición y en este libro está verdaderamente orgulloso de trabajar en el Museo del Prado. Y ahora me empiezo con Javier Portús que es el artífice de todo esto. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por las referencias anteriores. Me voy a referir en primer lugar al título a metapintura porque sé que en muchas ocasiones ha causado un poco de perplegidad. Causa perplegidad desde el campo de la historia del arte y no porque sea un título inédito sino porque es un título raro. Sin embargo, el uso del prefijo meta es muy frecuente en otras disciplinas. Los filólogos están acostumbrados están acostumbradísimos a hablar de metateatro, metaficción o metanovela y con esos términos están asociadas una serie de contenidos y una serie de connotaciones muy específicas. Cuando a la gente del teatro se le habla de metateatro saben que se están refiriendo a obras de teatro que tratan sobre el propio teatro en los que los autores con frecuencia reflexionan sobre ellos mismos y sobre la obra en la que están interviniendo en las que hay referencias a las leyes que rigen el género dramático con metapintura pasa algo parecido. El visitante en esta exposición lo que se encontrará son obras en las que por un momento la pintura ha dejado de suscribir la definición como ventana que se generalizó durante el Renacimiento es decir la pintura como una ventana hacia el exterior una definición que ha sido sustituida o que comparte sitio con la definición de espejo la pintura como espejo como un espejo en el que el artista se mira y en ese mirarse lo que se encuentra es a sí mismo en ocasiones se encuentra también a sus colegas pero en ese mirarse se reflejan también las leyes que rigen su actividad se refleja también la tradición en ocasiones en las que estos artistas quieren reconocerse la historia de su arte o el sistema de las artes el artista refleja a sus comitentes refleja los lugares de exposición etcétera pero la exposición es probablemente introspectiva es introspectiva porque individualmente cada una de sus obras suponen un ejercicio de introspección y es introspectiva desde un punto de vista desde un punto de vista colectivo porque la exposición quiere ser una especie de espejo en el que el propio museo se está mirando en ese sentido como ha dicho el director esta exposición forma parte de una cadena ya afortunadamente larga de muestras en las que el Prado hace un ejercicio de autorreflexión una cadena que tuvo unos primeros antecedentes con exposiciones como el grafoscopio o como arte protegido y luego ha tenido una secuencia a base de Rubens en el Prado la belleza encerrada o Goya en Madrid la exposición se puede mirar desde muchas perspectivas distintas lo que propone también son distintos niveles de significación y distintos niveles de lectura una de esas perspectivas es desde el propio Prado y desde la experiencia cotidiana en las salas del museo y desde ese punto de vista al visitante habitual del museo la exposición le ofrece oportunidades muy diferentes sobre las que aquí quiero pasar rápidamente la exposición con el cambio de contexto que se opera en las obras que generalmente vemos en sala propicia también un cambio de lectura de esas mismas obras por ejemplo en esta pantalla vemos dos obras de la colección del museo una de la colección permanente como es el Prometeo de Rubens y otra por su naturaleza de obras sobre papel generalmente hurtada la vista del público pero igualmente importante el visitante va a tener ocasión de ver el Prometeo de Rubens casi codo con codo con el dedado de Goya ambas obras que nos proponen un vuelo vertiginoso que es el mismo vuelo de la creación artística y el mismo vértigo de la creación artística la exposición permite al visitante habitual del museo también ver obras generalmente en salas con obras en almacenes o con obras en depósitos como es el caso del cuadro de Frank Juan Richie que ven a la izquierda de la imagen y que comparte espacio con el cuadro de Stansione y resulta muy interesante no solo compararlas estilísticamente ambas obras sino también compararlas desde el punto de vista narrativo por las muchas cosas que les unen o una comparación semejante es la que en una de las salas propicia la cercanía de la muy conocida Galería de Pinturas del Archibuque Leopoldo Guillermo con la que con la muy poco conocida y apenas visible pues se encuentra en la Academia de Jurisprudencia obra de Francisco Gutiérrez en la que se representa José presentando a sus hermanos a sus hermanos al faraón son obras creadas en contextos geográficos distintos en contextos cronológicos parecidos y la comparación de cuyas diferencias y semejanzas por ejemplo es un ejercicio muy interesante para el visitante habitual del museo el visitante habitual del museo que por lo mismo seguro que es casi un adorador de 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 las hilanderas se sentirá también agradecidísimo de encontrar en la exposición el el Palace y Aracne el boceto de Rubens que ven en la parte inferior derecha de la pantalla un boceto que hace Rubens hacia 1636 20 años antes de que Velázquez pintara las hilanderas y que estaba destinado a convertirse ya en un cuadro de mayores dimensiones para la torre de la parada el cuadro desapareció la copia que hizo que hizo Juan Bautista del Mazo de ese cuadro desapareció de esa creación de aturas lo que nos queda es su boceto que se expone yo creo que en España por primera vez y queda también su sombra porque es lo que aparece uno de los cuadros que aparece al fondo de las al fondo de las meninas en cualquier caso es toda una oportunidad ver las hilanderas que como saben es la fábula de Palas y Aracne al lado de la composición del mismo tema que hizo para el rey de España rumes 20 años antes y que indudablemente Velázquez conocía o por ejemplo el visitante acostumbrado a admirar el autorretrato atribuido a los Yanni en las salas de pintura española probablemente le gustará verlo cerca del retrato que hace el greco a su hijo Jorge Manuel en una época relativamente cercana probablemente no se llevan más de 10 o 15 años estos dos retratos y en sus grandes similitudes y sus también grandes semejanzas el visitante llegará a sus propias consecuencias acerca de qué es lo que estaba pasando en el ámbito hispánico en las primeras décadas del siglo en las primeras décadas del siglo del siglo XVII la exposición se propone como un viaje y como digo tiene un carácter doblemente introspectivo porque está basada fundamentalmente en obras del Museo del Prado aquí tienen una cuantificación de la procedencia de esas obras hay 22 préstamos de 18 prestadores distintos y las 115 piezas restantes son de la colección del museo de las cuales 52 se ven habitualmente en sala hay 20 obras generalmente en almacén hay cerca de 40 obras normalmente excluidas de la vista del público porque su soporte es el papel y hay 6 obras en depósito que la colección se nutra básicamente del Museo del Prado significa una cosa y es que la exposición tiene dos pivotes fundamentales por un lado las colecciones reales y por otro la pintura española que son las dos fuentes imprescindibles del museo las otras 22 préstamos distintos son obras directamente relacionadas con algunos de esos dos polos o bien con las colecciones reales o bien con la pintura española o con ambos porque es indisociable la idea de pintura española de la idea de colección real en España como digo la exposición se propone como un viaje o mejor dicho como un paseo y como tal viaje tiene un principio y tiene un fin y tiene también un itinerario un itinerario progresivo de su principio y de su final nos habla las imágenes que aparecen en pantalla a la izquierda vemos una pieza singularísima es un alcalde realitario procedente de Valladolid que es el lugar donde los pintores vallisoletanos celebraban la fiesta de su patrón de su patrón San Lucas en relación con eso está representa no solo a San Lucas sino la Santa Fe o las primeras efigies las primeras efigies de la Virgen esto nos sitúa en una época en la que la pintura o la escultura antes incluso que obras de arte eran obras utilitarias eran obras de culto y eran obras fundamentalmente relacionadas sobre todo en el caso español fundamentalmente destinadas en el caso español a vincularse con espacios sagrados con espacios con espacios cultuales pinturas o esculturas no solo eran obras de arte sino que tenían una condición muchísimo más amplia y con mucha frecuencia sobre su condición de obras de arte pesaba su condición de instrumentos de culto o instrumentos de representación del poder este es el punto de partida el punto de llegada lo vemos a la derecha donde lo que nos encontramos no es tanto como una obra destinada a integrarse en un interior religioso en un templo religioso como directamente un templo un templo lanco un templo destinado a las artes lo que vemos en la parte derecha lo habrán reconocido es un el cuadro de Pedro Kunz que representa la rotonda del Museo del Prado porque el punto de llegada de la exposición es 1819 cuando se crea el Museo del Prado y con la creación del museo cambian radicalmente cambian radicalmente los términos en los que se establece la relación entre el arte los artistas y la sociedad con los museos se alumbra una época una época nueva la 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 Gracias.